¡Hola! ¡Buenas gente! Pues aquí continuamos a la parte 17 y esperad un momento... ¡Pam! 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 Vale, ya está, perfecto. Bueno, veréis que estoy en un lugar distinto, ¿vale? No sé cómo narices llegué a parar hasta la isla de los nidos, ¿vale? O sea, me fui en la dirección completamente contraria. ¡Uy! Que me pica el picho. A ver, eh... No, fuera mapa y la carta... Bueno, la carta del... Más que carta, mapa. Ni carta ni leches. A ver, la isla... La isla del hielo está al oeste del bosque prohibido, ¿vale? No sé por qué narices me dio a mí a entender que estaba arriba o a la derecha. Misterios de la vida y de la otra. Así que vamos para allá. Ya he apuntado el viento para allá. Digamos que está en el siguiente segmento, así que este viaje va a ser cortito, ¿vale? Es todo un dato que... Como hago tantos juegos, por si alguna vez veis que bajo mucho la cabeza, cuando tengo que tocar alguna melodía, es que me los ha apuntado en una libretita, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy con tantos juegos que la cabeza no me da de más, ¿vale? Mira que la melodía del viento aún. Pero ya cuando son la melodía, por ejemplo, la de la tierra. El espíritu de la tierra. A lo mejor a lo que llegue a la isla del diablo, ya no me voy a acordar, ¿vale? Aunque la tenga en el inventario. Y para estar ahí, dale que te pego con el inventario, pues prefiero mirar el... La libretita y fuera, ¿sabes? Ahí está. Como podéis ver, así como un... Como que la envuelve así una capa de hielo, ¿vale? Ahí conseguiremos las botas de plomo muy importantes para la isla... Bueno, espera, ¿cómo se llamaba? La isla del espíritu del viento, ¿vale? Para que el aire no nos tire para atrás y poder meternos en el templo, muy importante. Todo el arco lo tengo ahí puesto. Vale, perfecto. No sé dónde había que apuntar. Vale, ya están los barcos piratas por ahí dando por saco. Encima se está haciendo de día. Perfecto. Entonces iré a conseguir una melodía en el... En la isla Taurá. A ver, vamos a parar ahí. A ver. Fechas normales, flecha de fuego. Y... ¡Ay! Mierda, vale, es verdad. Que había que darle en el mismo botón. Ahí estamos. Vale, vale. Menos mal que el roce lo ha descongelado. Vamos a acercarnos a la isla. Surtro, acordaros de los cinco minutitos, ¿vale? Así que hay que daros... Un cardio, ¿vale? Mucha prisa. Bueno, os da tiempo de sobra, ¿vale? Ya lo dije en la isla anterior. Y estos cofres, bueno, luego los descongelaré, ¿vale? No tengo tiempo. Creo que en un cofre que había alrededor de... De este sitio... Había un mapa del tesoro. Para encontrar una pieza de corazón. Espero estén yendo bien. Sí, vale. Menos mal. Menos mal que la plataforma está aquí. Ahora vamos a subir a la segunda. Vaya, por Dios. No puedo saltar a la tercera. Es que... Telita, ¿eh? Ah, no. Y ahora se pone a llover. Pero no se iba a hacer de día. Madre mía. Esto cada día me recuerda más a cualquiera que haya visto un poquito de One Piece a Grand Line. Ahí... Uy, uy, uy. Que me caigo. De repente nieva. De repente llueve. Ala, la, 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 madre mía. A ver. De siempre odio con toda mi alma el hielo. Link, como te partas los piños, te los parto yo después. Pues sí que dice algo. Aparte de Common, que me lo dijo la gente. O algo así, no sé. No me acuerdo muy bien. Que sé que decía palabras que decía... A las estatuas les decía Common. O algo así, no sé. Me hizo gracia, ¿no? Dije, ¿qué coño? Sí, yo creo que estuve con las estatuas y no me fijé en eso. Bueno, por decirlo, Link siempre dice algo, ¿vale? Aún me acuerdo de uno que... En el Falton... No, era en el Spirit... No, Falton Hurglas. Decía exactamente la palabra que empieza por P. Y acaba por A. No lo voy a decir porque ya me he dado cuenta de que hay ciertos menores y hay que controlar la lengua. Aunque si se me escapa algún taco... Lo siento, soy... Aparte de español, soy un bocacillas. Soy así, soy... De siempre, ¿eh? No... Y no por ello, soy mala persona ni nada por el estilo que me han llegado a decir algunos. Bueno, por decir tacos, ¿cómo voy a ser mala persona? No me jodáis. No tiene lógica. Y estos murciélagos ya verás tú. A ver, va a cambiar ahí. No. Ahí. Vamos a... Ahí estamos. Me voy a deshacer de ellos porque... Si no me van a tocar los huevos. ¡Ah! Venga, tío, por favor. Se ha derrapado ahí de mala manera. Por eso odio con toda mi alma el hielo, en serio. Bueno, al menos ahora me habrán seguido. Ahí está. Voy a tomar por culi. Voy a tomar por culi. A ver, voy a equiparme la garra. Ahí estamos. A ver, habrá que ir subiendo para arriba. Vale, más para atrás. ¡No! ¡No, pero no saltes! ¡Por el amor de Dios! Mi paciencia tiene un límite. A ver, vamos a... No. Vamos a saltar ahí. Ok, da igual de cómo lo tires y voy a terminar yendo siempre de la misma forma. Ahí está. A ver, recto. Ahí, nos subimos. Y a ver, vamos a girar así. Porque si giro con Link, a lo mejor me sale ahí trucho. ¡Ay, chucho, que no te escucho! No, para, para, Link. Por Dios. Ahí. Vamos a ir. Pues me toco ahí recto para que puedas subir. Link, no me troles. Vale, gracias. Gracias por tomarte esa pequeña dedicación. Me cago en la leche. A ver. Ahí estamos. Lo que pasa es que cuando pone el culo en la nieve no sé cómo se controla. Así que aquí ahora es posible que me parta los piños porque hay que hacer un giro bastante brujo. Pero bueno, vamos allá. Vamos al riesgo. Que mola. Vale. No. Mira, ya lo acabo de descubrir. No, Link. ¡Ay, Link! ¡Por Dios! ¡Qué mal ratos me haces pasar! ¡Oh! No me gusta. Bueno, me gusta de por sí el juego. Me gusta. Pero los controles siempre tienen alguna... ¿Sabes? Que te... ¡Ah! Y esas cositas. Ahí están las gotas de plomo. Que por cierto, en algunos juegos lo habremos visto ya. Ese precioso ítem. Y muy útil. Que por cierto, lo voy a enseñar ahora. ¡Tocotop! ¡Pam! 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 Aunque bueno, hay un cierto glitch. En la isla del viento que se puede meter... Te puedes meter a la mazmorra a base de martillo pelado, ¿vale? O sea, a base de pegar martillas... No sé por qué lado era. Pero llegabas a meterte dentro. ¿El combo? Lo que... Yo lo que... O sea, yo los llamo los pros, ¿vale? Aunque muchas de las veces lo único que hacen es repetir algo que... Alguien que se lo... Que sí que se lo ha currado, ¿no? Pero lo ha desbloqueado el mismo. Pero aún así yo siempre los llamo los pros. ¿Por qué? Porque sí. Los pros son los que siempre hacen esas cosas tan raras que... Algún speedrun. ¿Alguno habrá visto algún speedrun de cualquier juego? Que los ves y te quedas con la boca como si fuera una chochona. Vamos a ver. Mascarón rojo que siempre te vas al... Te vas al lado opuesto al que suelo salir. Es que... Es que eres... De lo que no hay, ¿eh? Y... Y como lo he dicho antes, como es de día... De esta me acuerdo. Bueno, ahí tengo la libretita para consultar. Lo que he dicho al principio antes de llegar a la isla es de que voy a conseguir la melodía de la isla taura, ¿vale? Ese que está como disfrazado de Elvis. O algo así raro, ¿vale? Ese que básicamente necesitábamos tener la batuta y me cago en la chacleta de las narices. Como hace calor, pues como que me es incómoda. Así que vamos a prenderla básicamente porque podemos hacer de día y de noche. Y eso me va a venir de perlas a mí para encontrar las islas, ¿vale? Por si estoy un poquito indeciso y no sé si ese es el camino sí o no. Y me cago en la velita de las narices. Ahí está. Venga, a ver. Ahí. Pues de día es más fácil ver las cosas, ¿vale? Estaba viendo que estaba dando botes el buzón. Ahora iremos a ver qué pasa. Pero primero vamos a ir a Elvis. ¿Qué tal, Elvis? La melodía la tengo por aquí apuntada. Transcurrir el tiempo, sí. ¿Qué pasa? Yeah. Ah, perdón. Rafael. Bonito nombre. Mira, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué tenía que hacer? Vale, exacto. Sacar la batuta delante de él. Vale. Ya no me acuerdo. Ahí me estaba empezando a quedar así sin ideas. Esto lo odio. O sea, fijarte si la melodía es en el plan de que me estás contando. No sé ni cómo es. A ver. No, 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 no. No, es de tres. O sea, sé si tocarla. Me cago en la leche. ¿Con qué monígrafo apuntaría yo esto que casi no me hago ni... No me doy ni cuenta de lo que tengo ahí apuntado. Ahí le he dado. Sí. Bien. Melodía de transcurrir. Esto por si... No sé si lo he explicado. Es que como salto de un tema a otro, básicamente esto es para hacer de día y de noche, ¿vale? Ya está. Porque es fijo que lo he explicado mil veces. Es que es fijo, vamos. Y vamos a mirar una... Mirotear una cosita. No tengo ni 20 de estos. Madre mía. Ni 10 cinturones. Nada. Entonces no podemos hacer nada aquí. De momento... Casi todos los trofeos se entregan aquí en la Isla Taurá, ¿vale? Y a ver... ¿Dónde estás, mascarón? Bueno, claro. Esta vez estará en el sitio donde estaba antes. Bueno, donde lo he dejado yo en el principio. A ver si me puedo meter del tirón. Bueno, más o menos. Y bueno, ahora vamos a ir... Vamos a conseguir un par de mejoras, ¿vale? Del Carcaj. Espera, que me voy a concentrar porque si no... Mejoras del Carcaj, ¿vale? Vamos a conseguir la mediana y la... Y la grande, ¿vale? Bueno, la mediana y la grande ha suenado eso así un poco raro. A ver, esta se supone que es la Isla Tingle. Esta, la Isla... Primero vamos a ir... Ahí. Creo que esta es la Isla Tingle. Que por cierto, más... Acordaros siempre de esta Isla, ¿eh? Donde está esta Isla porque es donde tendréis que encontrar los mapas más adelante, ¿vale? Para encontrar los fragmentos. Así que es bastante importante. Panam, pan, 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 pan. Quiero suponer que esta es la Isla Tingle. Si no es esta, es una abajo. Ahí está la Isla Tingle. Joder. La garganta de las narices. Mierda, un tiburón. A ver. En esa dirección vamos a tocar la batuta. Pim, pim, pan. Para guiaros mejor, la primera isla que voy a ir a conseguir de lado para las mejoras de Carcaj está al oeste, ¿vale? Si vais al oeste, justamente en la línea, en la línea del oeste de la Isla Tingle. O sea, donde me he transportado justamente. Me cago en la leche de la garganta. Hostia, me duele bastante. Y me jode porque quiero hablar. Pues eso, yendo en la línea, ¿vale? De la Isla Tingle. O sea, de aquí hacia la derecha, ¿vale? Al máximo, encontraremos la Isla. Y me cago en el tiburón de las narices. O culo de leche, que te saco. Que te saco el buberán, ¿eh? Bueno, esto es lo menos inofensivo que os podéis encontrar por el mar, la verdad. Lo peor son los peces globo voladores. Que a mí me hacen gracia, porque te miran ahí con una mirada penetrante, ¿no? Y empiezan a volar ahí. Lo malo es que como te golven, entonces ya no te hace gracia. A ver. Como estaba dos segmentos para adelante. Eso sí, la mejor forma de esquivar los... No, me va a dar la noche. Ya no sé ni qué os estaba diciendo. Ah, la mejor forma de esquivar los tiburones es saltando, ¿vale? Eso, o dais un pequeño giro, más o menos, para que no os toque. Y os lo quitáis de encima. Aunque bueno, ahora se ha ido el tiburón a freír espárragos, básicamente, por... Ah, mira, ahí está. ¡Ay! Justamente salían ahí las gaviotas. ¡Eh! ¡Hostia, que no me estaba fijando en él! A ver, uno más. Algún día tengo que ir a por el... A por el calamar gigante. Que además me ha salido un par de veces. Así a voleo, ¿sabéis? Me ha salido un par de veces y... Y no sabía cómo pelear con él. Y ahora que sé pelear cómo... O sea, ¿sabéis? O sea, sé pelear con él. Hoy, contra él. Es cuando no tengo... No me sale. Dios, la garganta... La garganta me está jodiendo la vida. Es que me dan pinchazos. ¡Joder! ¡Ay, por Dios! Bueno, ahí estamos viendo la isla... Vale, ya me están disparando. Joder, aquí a la gente le sobra... Le sobra la munición directamente. Ahí. Me da la sensación de que ni siquiera me da. Ahí estamos. Sobre todo muy importante para acceder a estas islas. Necesitamos sí o sí el martillo, ¿vale? Acordaros siempre de eso. Si no... Haréis un poquito el mugli, ¿vale? A ver dónde está el martillo. Ahí. Y ahora veréis enseguida el por qué. Porque hay que darle a esto, ¿vale? ¡Pem! Y... ¿En qué forma encontré? Bueno, que vi por ahí. Ahí está. Esta es una manera... Una forma rápida de pegar con el martillo, ¿vale? A los enemigos. Saltáis con el A... Y luego le dais al martillo. ¡Pum! Es una buena forma de clavar a todo enemigo en el suelo. O espachorrarlo directamente. Ahí estamos. Otra fuente de la granada. Eh, para que lo sepáis... Me parece que hay cuatro... No, cuatro no. Hay dos de... Cuatro, seis. Hay unas seis, ¿vale? Dos de bombas, dos de rupias y dos de carcaj, ¿vale? No sé si hay alguna más así escondida. No lo sé. Porque como solo voy sacando la información que voy necesitando... O sea, llego hasta cierto momento y digo... Pues voy a mirar la información de cómo encontrar estas islas de las grandes hadas. O sea, no sé si luego más adelante hay alguna escondida y... Para conseguir algo, ¿vale? Ahí estamos. 60 flechas. ¡Ah! Es verdad. Es verdad. Al derrotar al... Al calamar gigante con buberano, con bombas o con flechas a vuestro gusto, ¿vale? Conseguiremos una mejora de maná. Es como que la barra es el doble, ¿vale? Es el doble de larga. Y obviamente pues podremos volar más y demás. Y la verdad es que me está volviendo loco el buzón este dando vueltas. Eh, no, Link. No avances. Ahí... ¡Ay, por Dios! ¡Buenas noches! Hay dos cartas para el señor Link. Siempre es de agradecer, recibir correspondencia. Ni, 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 ni. Me acaban de dar 200... No, que acabo de poner ahí como no me... Es que no me fijo de las cosas. Vale, ponía algo de un besito. ¡Ué! ¡20 rupias! Se agradece. Consigue dando vueltas. Ah, claro, que había dos, es verdad. Vale. Esa carta hace falta pagar dinero. O sea... Este buzón me está troleando, ¿verdad? O sea, es una carta para mí y tengo que pagar por ella. ¡Ay, por la hostia! La madre que le trajo. Y, a ver... Ahora, sí. Voy a ir a conseguir la siguiente mejora. A ver si puedo conseguirla en esta parte. Ahí estamos. Y ya digamos que está... Tirando a la... Es que, claro, es que dependiendo de cómo me veáis... A la derecha del mapa, ¿vale? Para que me entendáis. A la derecha del mapa... Es donde tenéis que ir. Sobre todo, a la derecha de la torre de los dioses, ¿vale? Está la segunda mejora de carcaje. Y la otra me parece que he dicho a la derecha y era a la izquierda. Me he hecho un lío ahí de... De puta madre me he hecho el lío. ¿Veis? Es que soy mal hablado. Es que no puedo. ¡Ay, Dios! Es como que algo dentro de mí me dice... Titacos, titacos, titacos. A ver... A ver... Para allá vamos a hacer que sople... Para el este. La verdad es que la melodía mola. Se la han currado. Y como hay que tocarla bastantes veces... Mola. Pero ninguno superará claramente a la melodía de las tormentas. Esa melodía es fantástica. Simplemente. Fantástica. Vale. Esa... Además la acabo de dar ahora sin querer. Esa brújula que sale al lado de... De la otra brújula. Bueno, al lado de la brújula, ¿vale? Básicamente es para saber cuándo se hace de noche completamente. Y cuándo se hace de día completamente, ¿vale? Eso para quienes le interesen. Pues... Viene bien. Más que nada, pues... Si tienes que llegar a alguna parte, a alguna isla. Y tienes que llegar de día. Pues más o menos calcula o toca la melodía. Yo recomiendo conseguir la melodía. Además la podéis conseguir una vez tenéis la batuta. Vais y la conseguís. No cuesta nada. O sea... Y es muy aprovechable, la verdad. Que la podría tocar ahora mismo, pero... Sabiendo más o menos... Como ya sé dónde está la isla. Para qué molestarme. No como otras veces. Porque me ha pasado eso de que no sabía exactamente... De dónde estaba. Vale. Ahora viene el ataque alienígena de los pulpos. Y ahora que me fijo... Esto... Hay un rayito aquí. Esto es el mapa de... Algún mapa del tesoro. A ver. Vamos a parar aquí. A ver ahí. La grúa. A ver. Sobre todo así aprenderéis... Bueno, sabréis cómo sacar un tesoro. Os equipáis la garra y la soltáis. Ahí está. A ver qué es. Lo más difícil de sacar un tesoro del mar... Es el centrar el barco. La verdad. Es bastante difícil. Aunque es fácil... Yo os aconsejo que sigáis el rayito... Y os quedéis fijados en la mirada en ello. Ahí va. ¡Doscientas! ¡Doscientas rupias! ¡Oh! ¡Chanchipiruli! ¿Y eso de ahí arriba verde qué es? ¡Ah, vale! Eso es el pedestal. Sí. El de los Power Rangers. Básicamente. No. Vamos a bajar un poco de allí. Esa isla que veo de fondo... No sé si lo veis cuando relampaguea. Se ve así de fondo una isla. Quiero suponer que es esa. ¡Ni, no, ni, no, ni, no, ni! ¡Ya me está! Vale. Es que... Pulpos que lanzan bombas. Ahí va la hostia. Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni. Como son viajes cortos... Bueno, casi prefiero no hacer tantas editaciones. Siendo que no me va a costar tampoco tanto. Además me oiréis hablar a mí. Así que os entreteneréis. Digo yo. Os reiréis mientras me he ahogado, por ejemplo, en el viaje anterior. Que me estaba ahogando. Y me dolía la garganta. Ahora misteriosamente no me duele. Bueno, tengo así un poco de congestión, pero... Es que manda... Manda narices. Manda narices. Todo el invierno y no me... Nada. O sea, nada. Y siempre los veranos. Siempre. ¡Cacabum! Fiebre. Moquita. Y demás es. Yo es que... No sé si es que mi cuerpo me trolea. ¿Qué es lo primero que pienso? Es... Lo primero, ¿eh? Mi cuerpo me trolea. Básicamente. O sea, todo el invierno y no me pongo malo. Y en verano... ¡Cacabá! Y menos mal que este... Este verano no me ha pillado el... Es que no he ido ni a la playa ni nada por el estilo. Pero vamos, me llega a pillar en la playa y me cago en la madre de alguien. ¿Qué me estás sacando, hijo mío? Ah, vale. Es verdad que he quitado antes el martillo. A ver. Espero con toda mi alma porque como esto no lo he hecho antes... O sea, no lo he hecho. Sinceramente, lo he visto en el mapa y he dicho que voy a ir aquí. Espero que no haga falta hacerlo en cierto orden porque como sea así... Vale. Menos mal. Menos mal. Ahí estamos. Además está en la isla. Se llama la Isla del Hada Custodiada. Quiero suponer que será por eso, por los tentáculos que había. Y bueno, ahora esto tendremos unas 100 flechas. Que va a ser de perlas, vamos. Mira, esto me parece que es un color más blanco, ¿no? Más blanco. ¿Cómo que es blanco? ¿No se puede ser más blanco? Cago en la leche. Ahí estamos. Dame mi regalito. Sí. Es totalmente distinta a las demás. Y bueno, con esta ya hemos completado todas las alas. Por si alguno me pregunta... Vale. ¿Cómo es posible que haya llegado aquí y no haya visto las seis alas? Pues no sé, revisar las partes anteriores, ¿vale? No me sé qué he hecho en cada parte. Así que no os puedo decir, ¿vale? Pero eso sí, si os fijáis un poquito, enseguida lo veréis. Porque casi siempre he puesto de título bombas o rupias o tal. Carcaj, ¿no? Porque en esta parte va a ser lo del carcaj. Exactamente. Bueno, se me ha... Sí, se me ha alargado un poquito la parte. Pero bueno, vamos a poner ahí inventario. A ver. Espera que quite esto. Ahí estamos. Así que ya sabéis, gente, si os ha gustado, comentar, suscribiros y esperar un momento. Y esas cosas. Nos vemos.